escándalo par de mordisco participarán en la apertura de elecciones del 29 de octubre en popayán los criminales estarán junto al gobierno la registraduría y el cne la oficina del comisionado de paz fue la que reveló la información y entregó detalles de unos acuerdos que se pactaron con las disidencias indignación total en un hecho inédito y alarmante el gobierno nacional reveló que los integrantes de las sanguinarias disidencias de la parte de mordisco estarán en la jornada de apertura de las elecciones del 29 de octubre en popayán en el departamento del cauca por medio de un comunicado de prensa de la oficina del alto comisionado para la paz se reveló que se permitirá la presencia de los negociadores de las disidencias de mordisco en popayán estarán las autoridades electorales el registrador nacional alexander vega y el consejo nacional electoral cne el punto documento que despertó el país la profunda polémica señala los integrantes de la mesa de diálogo de paz entre el gobierno nacional y el estado mayor central de las pared p en pleno y para invitación de las autoridades electorales estarán presentes en popayán el próximo 29 de octubre en el acto protocolario de apertura de la votación para todo el país que se hará desde esta ciudad la información se conoce luego de una situación difícil por la que está atravesando el país en materia de orden público previo a la jornada electoral en donde el país elegirá nuevos alcaldes y gobernadores con un nuevo mapa político de colombia frente al escenario electoral y las alarmas que han elevado organismos como la defensoría del pueblo sobre riesgo electoral en varias regiones del país el presidente de la república gustavo petro indicó que no existe un desastre en esa materia y atribuyó esas voces de preocupación a una burbuja de la misma manera y para dar cumplimiento con las elecciones desde el pasado 18 de octubre se anunció el despliegue de más de 167 millones de tarjetas electorales en las 119 mil 875 metas de votación dispuestas en los 1.103 municipios del país para las elecciones territoriales del domingo cada kit electoral será entregado a los 831 mil 913 jurados de votación designados para estos comicios sin embargo se conoció que el material electoral aún no ha podido ser entregado en algunas zonas frente a la situación se conoció que la fuerza pública se encargará de llevar el material electoral que se encuentra represado las zonas que han tenido dificultad para la llegada del material son guaviare caucamete y nariño por ello el motivo de la reunión entre el registrador alexander vega el acto comisionado para la paz de nino rueda e integrantes de las delegaciones de paz del gobierno y de las disidencias de iván bordes la propia registraduría confirmó el polémico encuentro que se hizo en un hotel cercano al aeropuerto el dorado de bogotá el registrador nacional alexander vega rocha se reúne en bogotá con los delegados que integran la mesa de diálogo de paz entre el gobierno nacional y el denominado estado mayor central de las pared p se informó en un trino